No es verdad y lo repito Amor mío, debería saber ¿Por qué me he ido? La razón está ahí En la gran confusión En tu mente y tu vida Y así Yo te pierdo y te encuentro Siempre soñando Siempre pensando en él No es verdad y lo repito Quiero estar solo Si he fallado En algo Ya no me importa Te creía Algo más Pero eres Igual Demasiado Igual a las De más Es absurdo Seguir Tentar de Jugar Cuando Quien pierde Soy siempre yo Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor Ayer tan gran Tan importante Fui tan distante Te creía Algo más Pero eres Igual Demasiado Igual a las De más No es verdad Y lo repito Amor mío Debería Saber Porque me he ido La razón Está ahí En la gran Confusión En tu mente Y tu vida Y así Yo te pierdo Y te encuentro Siempre Soñando Siempre Pensando En él Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor Pequeño amor Gracias por ver el video.